hola piscis bienvenido a tu lectura mensual para el mes de octubre 2024 espero que te encuentras muy bien piscis es una lectura para ti en signos solar lunar ascendente y también venus en piscis para el sector sentimental y emocional puedes ver el colectivo de octubre para relacionar las energías con tu propia lectura vamos piscis signos de agua el sol un ascendente cuál es la energía que llega hacia ti que te acompaña durante el periodo de octubre piscis pero una por favor he visto el cambio la transformación porque vamos piscis en octubre 2024 guau el sol bueno hay algo que cambia positivamente porque está bajo el sol realización prosperidad de abundancia alegría felicidad concretización la luz la claridad es un mes de compartir de compartir esa luz esa energía vital con los demás porque tu camino o tu situación se está dando un rijo muy luminoso genial piscis vamos con la wicca para completar el mensaje de la wicca para ti piscis en sol luna ascendente aquí está wow el anillo el anillo unión asociación un contrato una una unión puede ser sentimental un proyecto que se concretiza un acuerdo son dos manos unidos con el mismo corazón que une el mismo corazón quiere decir realmente que hay algo luminoso una super noticia o algo que se realiza y que corresponde a tus esperanzas y también que está equilibrado y compartido con una persona una situación que más que decir verdad piscis seguimos con delino piscis en sol luna ascendente en octubre 2024 cuáles son los mensajes para piscis en octubre tenemos saturno con el aislamiento el bloqueo el sentirse solo sola tenemos la paz que regresa por supuesto y la inteligencia con mercurio con todas las candelas prendidas entonces vemos realmente que una situación se mejor aquí la lentitud del bloqueo el aislamiento el retraso en todo estas energía del tiempo de cronos de saturno se está calmando se está tranquilizando con la paz y todo se ve bajo el sol de la luz y del entendimiento y de una buena noticia voy a aclarar nada más saturno con y tenemos el mercurio la todas tus actividades todo lo que quieres con su construcción hay movimiento hay comunicación que permite tener buenas transacciones también y buenas en buenos entendimiento también tal vez no había reciprocidad en la comunicación o entendimiento y eso se está realmente aclarando y resolviendo genial vamos con el sector de trabajo actividad proyectos y economía para ti piscis en octubre 2024 como está el trabajo y la economía de piscis en octubre la templanza fluidez armonía sanación tranquilidad las cosas se mueve totalmente en movimiento es quédate tranquilo y tranquila piscis porque las cosas se están mejorando a su tiempo o que vamos piscis trabajo y economía 2 de pentáculo 10 de pentáculo y el sol no no ves este amarillo bueno el color para ti este mes amarillo utiliza lo más que pueda porque hay mucha luz el oro también valor lo que es material la economía hay un equilibrio entre dos situaciones que se concretiza en algo próspero abundante y bueno el sol va a ser rápida esta lectura supongo aunque arcanos mayores 1 2 3 3 equilibrio y número 3 es el crecimiento también positivo lo que iniciando con el rey de espada y el diablo hay un desbloqueo oficial legal buena noticia una decisión que te libera de una carga aquí en lo vimos con la carta de belín del aislamiento de la soledad del bloqueo de la preocupación 3 estaba hablando de número 3 la pirámide de pentáculo con el 9 de copa entonces 9 de copa es felicidad plenitud de poder realizar algo algo muy deseado porque ves que hay colaboración ves que al fin puedes progresar así es a nivel económico también el 3d espada con la emperatriz vemos aquí un dolor una pena una preocupación algo abierto a una herida abierta la emperatriz viene también a como dar un camino más positivo también podemos ver ahora que tienes la posibilidad de la opción la dirección como dar luz en algo y como cerrar esta herida el 10 de bastos con la sota de copa el 10 de bastos nos habla de un fin de un ciclo bueno octubre es número 10 para la wicca y para la numerología y muchos mensajes en el tarot octubre es como un fin de año un fin de ciclo y lo vemos con muchos signos que he hecho todos los signos y todos tienen 10 así que si tú también estás terminando algo de complicado dificultad muchas responsabilidad muchos como decir cargas en tus espaldas en tu y en ti mismo cansancio ya hay algo que se va a acabar y viene la sanación con la sota de copa una oferta generosa una oferta suave positiva para de descargarse de esta cruz de este peso el 3 de copa con el rey de pentáculo hay posibilidad de este mes de tener una entrevista muy importante de trabajo con alguien o con una figura para desarrollar tu proyecto material o por una realización también de a nivel económico vemos que puedes celebrar y tener certeza de tener de salir de esta reunión o entrevista con una celebración de un logro de conseguir lo que necesita para tu bienestar y para de cerrar este momento o este periodo o este año con complicación la papesa que está encima de la lectura vemos que hay algo que corresponde a tu historia porque la papesa tiene el libro de su vida abierto es un libro interno es la memoria inconsciente y él ya tiene la capacidad de concientizar así lo que no estaba consciente se concientiza lo que estaba ocultado de tu de tu vida se está revelando también voy a aclarar el rey de espada piscis con el diablo vamos piscis en octubre tenemos el 4 de espada el 4 de espada es el silencio puede ser como he visto con esta carta está esperando una comunicación importante una una respuesta importante legal formal concreta y aquí llega en octubre esta comunicación y puedes relajarte si la justicia llega algo justo llega la concretización la formalidad la transacción oficial correcta muy bien y el 3d espada con la emperatriz hay una evolución de una de 10 de copa 9 10 hay una gran felicidad de este mes vas a poder dar luz a una posibilidad de alcanzar un proyecto deseado y la papesa tal vez sale vamos con la patesa crisis wow liberación ves a lo que te libera es el entendimiento es la claridad es al fin tener lo que te hacía falta es al fin de ver claro de tener y también salir de una soledad siento que hay un apoyo sí y oportunidades y también salir del mundo del sueño de la desilusión o de una decepción hay una liberación y hay un enfoque concreto seguro real que se da este mes genial y además tienes el papel atrás del mazo que me indica una negociación un compromiso a largo plazo algo bonito de acuerdo a tus deseos y también con un nido un nido en algo de valor para las dos partes vamos con el sector sentimental y emocional crisis bueno puede ser aquí una oficialización de una relación puede ser encontrar una persona o progresar en una relación aunque vamos a ver crisis como están tus relaciones y emociones en octubre 2024 con el tarot de la bruja verde crisis en sol y luna ascendente y venus en octubre que tenemos la reina de espada la reina de espada es una energía de independencia es una reina es una energía de persona que sea hombre o mujer que vive muy bien su soltería que has decidido es una decisión propia de ser independiente y sin pareja aquí el 7 de tentáculo vemos que estás muy enfocado en esta decisión en esta voluntad de tenemos el haz de cáliz el haz de copa y el 2d espada sí ok este este mes tienes la oportunidad de revaluar revalorar esta decisión de vivir tu vida como te gusta tenemos una oportunidad aquí puede ser de una nueva persona un nuevo amor pero hay como una duda un miedo de salir de 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 este equilibrio que encontraste con tú mismo y vemos la abundancia ok puede ser también la decisión para ti de colaborar más con una persona específica de abrir más tu corazón a relaciones externas para bueno conectarte con más abundancia en tu vida si tenemos dos as hay algo nuevo a unas de espada hay una claridad mental a nivel emocional y sentimental este mes tú sabes dónde vas tú sabes lo que quieres estás decidido y decidida a dedicarte sobre algo que te has revelado en ti y salir de la confusión que tenías hasta ahora vamos a ver este 2 de espada la la sota la el caballero de pentáculo sí puede ser que avanza en el ok y el 3d cáliz el 3d copa otra vez lo que puede ser que sales de una un conflicto una tomas una decisión muy importante porque has madurado sobre tu independencia es una decisión totalmente de tu parte sin influencia de nada por entendimiento que tú has experimentado y tu corazón está completamente alineado con tu espíritu a tus emociones ya sabe lo que sientes y estás decidido a tomar las acciones concreta y avanzar en este camino que es seguro donde te sientes bien confortable a tu ritmo también y aceptar de de avanzar paso a paso hacia la alegría del compartir entonces lo que pasa aquí es que te como decir te reconcilia con la vida social o te reconcilia con él una amistad o una persona específica estás como reencontrando el valor y sales de cualquier duda para avanzar a una reunión a una celebración con una persona como te lo lleve específicamente o otra vez reconectar con personas con la vida exterior la vida social porque sales de un aislamiento deseado es lo que siento mucho aquí déjeme aclarar este 3d copa con y hay algo abundante bueno claro el sol es el 5d aunque el 5d copa te reconecta algo que habías perdido si hay una madurez del pasado sobre una una tristeza una separación o algo una nostalgia no sé y caminas a reconectarte a apar al perdón tal vez con una persona específica pero y quieres reunirte con alguien perdido puede ser o con del como decir no es solamente romántico pero ahora es como yo estoy claro con mí mismo yo sé lo que siento en mi corazón yo sé lo que pienso de esta emoción y yo sé qué hacer para cerrar un capítulo de tristeza por una distancia un aislamiento una separación y avanzar hacia la abundancia de las relaciones con seres queridos o abrir mi corazón y no dudar más del amor hay como una reconciliación con el amor también vamos a ver un mensaje complementario piscis con gallo y si se hizo el sol luna ascendente y venus en octubre o que calla te dice da la reina de agua bueno es la la reina de agua es la la compasión la compasión la compasión la compasión la compasión la el amor incondicional o que amar porque amo amo entonces no hay condición de amar aquí y es lo que siento al como una reconexión a la fuente real de la mar de amar la reina de agua amar a ti mismo y capaz de volver de dar también amor porque de eso se trata como podemos compartir el amor si nos falta darnos a nosotros un poco de amor hay que como decir descubrir el amor a través de nosotros antes de compartir capaz de compartirlo y tenemos el destino hay una persona también que te está destinado hay una alma es un amor incondicional es un lazo que no puedes que no puedes deshacerte y si lo si has pasado mucho tiempo a tratar de deshacerte de este lazo ha sufrido de frustración de nostalgia de dificultades de falta y es como ahora puedo vivir este amor sin elevando me de la materialidad quiere decir porque estas dos cartas el amor incondicional podemos amar a alguien que no está con nosotros podemos amar a nivel energía una alma que hemos conocido o que hemos compartiendo pero que no hace parte físicamente o materialmente de nuestra vida y desarrollando este poder del amor y es sana la falta de la persona sana la historia física y se eleva hacia una experiencia de tocar un poquito la noción del amor incondicional wow una última crisis aquí está tenemos la tierra con el cine cal el cine cal es el guardia el guardia de la tierra de la naturaleza el guardia del empiro natural de tu empiro en ese perrito hace el protector así que hay un amor que necesita proteger relacionar como le dije los ojos no hay ojos los ojos están cerrados con los ojos cerrados no necesitas ver no necesitas tocar o estar estás libre de dependencia emocional con la reina de de espada me entiendes entonces está claro que puedes amar libremente las personas no tiene que ser solamente una una alma almas que has conocido y que no está pero que han desaparecido que han morido pasó a un plano espiritual elevado o también que están vivos pero que no están contigo pero si en tu corazón está claro que los amas decides espiritualmente de amarlo ciegamente y protegiendo justamente este amor incondicional y eso libera cualquier su sufrimiento de falta una última lindo lindo crisis el 6 de aire el 6 de aire es totalmente a vez hay un corazón otra vez no sé si vas a poder verlo esta carta hay un corazón otra vez aquí en el centro de los centros emocional que y es el aire es el espíritu está el lado oscuro está el lado claro es lo que no se ve y es lo que se ve y junto hace parte de una grande conexión visual y de sensación de equilibrio de unirte realmente a lo que tu corazón ama con tu corazón vibra con lo que puedes ver si personas que ves y personas que no ves vibra con con el mundo visible y también con el mundo invisible y eso es lo que está aclarando y avanzando en esta en este camino de elevación total vibrando con lo que tu corazón vibra y estás de acuerdo de seguir esta vibración que sea en el mundo material o en el mundo espiritual uniendo los dos no hay más separación aquí una lectura hermosa y vamos aquí está el chakra corona el chakra corona es exactamente eso cuando tenemos o el tercer ojo cuando ya no hay separación y en la corona es cuando nos dice hay el despego a la a lo material a la falta física a la falta material y elevar eso entonces podemos encontrar este sol que es la la energía digital sin el sol no hay vida y no hay el experimento experimentar en esta encarnación lo que nos une al corazón al fuente amor y donde vamos a regresar de todo modo es es el camino que la encarnación es un viaje para reconectar con la fuente amor a través de la energía vital entre los seres queridos pero no solamente entre los seres vivos digo pero no solamente entre el sol sol ilumina no solamente los humanos verdad la planeta en el universo las estrellas la luna todo ilumina la vida todo aunque el chakra para dar piscis en octubre 2020 el corazón faltaba más un corazón verdad bueno chakra corazón ya yo hablé de este chakra corazón todo esta lectura así que abrero porque aquí la copa ahí está la revelación emocional del corazón amor algo un calice una algo importante una renovación del chakra corazón con una espada con un espíritu alineado a su chakra corazón muchísimas gracias piscis disfrute al máximo de este mes de octubre y te felicito porque es una lectura muy alta en conciencia y nos vemos muy pronto hasta luego chao chao